Hola gente, gracias por estar en otro video de Tecnoinfo RD. El día de hoy vamos a hablar de lo último que se ha dado a conocer de los nuevos Redmi Note 9 Series. Esta misma semana Xiaomi presentará sus nuevos Redmi Note 9 Series en un evento que será llevado a cabo de manera online debido a la epidemia del coronavirus en Wuhan que obligó a la compañía a suspender la conferencia de presentación. Aunque ya podemos conocer algunos detalles sobre esta nueva serie, una nueva filtración proveniente del conocido filtrador de origen indio Isshams Agarau nos permite conocer las especificaciones técnicas del nuevo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, uno de los modelos más punteros de esta nueva serie que será presentada el próximo día 12 de marzo. Si todas las filtraciones que se han visto hasta ahora son cierta, la familia Redmi Note 9 será la más numerosa de la historia de esta saga de smartphones y llegará formada por al menos tres modelos distintos y el más poderoso y potente de todos será el Redmi Note 9 Pro, según los datos compartidos por el filtrador. Antes mencionado, el Redmi Note 9 llegará con una gran pantalla de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus y tecnología LCD cubierta por un cristal Corning Gorilla Glass 5 y su pantalla incluirá una taza de refresco de 90 Hz. Los componentes internos contarán con el procesador Qualcomm Snapdragon 720G, uno de los más potentes de Qualcomm, enfocado al segmento de la gama media premium y dotado de 4 y 6 GB de memoria RAM, más 64 y 128 GB de almacenamiento interno con una gran batería de 5.020 mAh de capacidad con carga rápida de 18W. Otros detalles compartidos son la inclusión de una cámara de 16 megapíxeles delantera integrada dentro de un hoyo en la pantalla y por la parte trasera ocupada con un sistema de 4 cámaras con un sensor principal de 48 megapíxeles sumado con un ultra wide de 8 megapíxeles, una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de campo. Por último, la más reciente filtración provocada por un POTS en el muro de su CEO en la red social de Weibo, dice que el Redmi Note 9 Pro podría tener la nueva tecnología desarrollada por Xiaomi de un lector de huella dactilar en una pantalla LCD. Esto hasta ahora era casi imposible, pero Xiaomi y Redmi lo han desarrollado y ahora es posible que lo veamos integrado según esta filtración provocada por el POTS de su CEO de Mark Yain, que podríamos verlo en el Redmi Note 9 Pro. Por ahora, esto es todo lo que sabemos de los nuevos Redmi Note 9 series y solo nos queda esperar su presentación oficial el día 12 de este mes de marzo para conocer si todas estas filtraciones son realidad. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, saben que pueden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para las notificaciones. Mi gente, para mí fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldívar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!